Buen viaje señor ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Julio Caballero, yo alguna vez te escribí porque me multaron ¿En serio? Te ayudé en algo Por eso Ese es el problema Quieren correr los controles Y atropellan La locura de la razón se cayó uno ahí Quiero el control y se dio vuelta al bus Y casi quedó debajo de un auto Vamos a ver Antes de hacer la mano ¿La orden? Vamos a ver ¿Y si se hace ahí? ¿Nos le meten aquí? ¿Ole no hay excusa? Gracias De inagullable De inagullable Mucho El problema Gracias. ¿Qué te pasó, Gerard? ¿Qué te pasó? No lo vi. No lo viste. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? 0.81. Con razón no se quiso quedar. No, no. O con razón no vio más, ¿verdad? ¿Te volviste? ¿Qué te pasó, Gerard? Sí. Yo también. Yo lo devuelvo. ¿No tuvo la intención de frenar? No, no. Aceleró en vez de frenar. Aceleró en vez de frenar. Sí. Qué barba. Estos son los que le dieron la ruta, güey. Gracias, Gerard. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.